Hola amigos de Takupress.pe, estoy de regreso en Lima y una de las experiencias más increíbles en Japón fue la visita que hice a las oficinas de Kodansha, la editorial que publica Cardcaptor Sakura Clear Card en la revista Nakayoshi y en esta revista mensual no sólo encuentran el capítulo de Sakura sino también otras series súper interesantes lo mejor es que en esta publicación viene también un regalito sorpresa llamado Furoku y uno de ustedes ya lo tiene en sus manos porque fue parte de los sorteos de Takupress durante el viaje por allá pero ahora sí dejemos la introducción y pasemos al vídeo porque hoy les quiero contar todos los detalles de mi visita a Kodansha pero también les tengo una muy buena noticia y es que ustedes también pueden visitar Kodansha cuando quieran realmente cuando estén en Tokio, en Japón y apunten bien porque lo que deben hacer es tomar la línea Yurakucho para llegar a la estación y lo más interesante es que en esta misma estación van a encontrar un camino directo hasta el interior del edificio principal de Kodansha eso me pareció alucinante porque todos los visitantes que llegan por tren no tienen que estar caminando por la calle sino directamente subirán a la sala de recepción ahora al salir no se vayan a olvidar de caminar un poquito más porque en realidad toda la sede de Kodansha es bastante grande y otro de los edificios que está al costado es mucho más tradicional pero tiene un hermoso exhibidor con las publicaciones de Kodansha es que en realidad son un montón Sakura es uno de los tantos éxitos que publica esta editorial recordemos que también esta es la casa que vio crecer a Shingeki no Kyojin, a Sailor Moon, a Hajime no Hippo, Nanatsu no Taisai y muchas series más pero regresemos a la buena noticia y es que este majestuoso edificio tiene acceso abierto para cualquier fan que quiera conocer la editorial pueden visitar por supuesto únicamente el primer nivel y van a hallar una pequeña exhibición con vitrinas en los que van a encontrar los últimos mangas que están al frente de la recepción y ya desde el lobby podrán también girar hacia la derecha porque allí van a encontrar una librería de Kodansha que tiene las últimas publicaciones para todos los fans y en este mismo espacio van a encontrar los afiches de los recientes éxitos incluyendo por supuesto a Sakurita y obviamente no me iba a aguantar y me tomé algunas fotografías que las estoy compartiendo por Instagram también ¿Qué les puedo contar de la reunión? Pues hay algunas cositas pequeñas nomás que no les puedo compartir todavía pero de las que sí las tienen todas aquí en este Story Time lo primero es que me llevaron al nuevo edificio y en el segundo piso hay una sala de espera con muchos salones de reuniones de hecho en esta salita hay muchos libreros con todas las publicaciones de Kodansha incluyendo las más recientes y algunas mesas donde se hacen reuniones cortas también escuché inglés, escuché por supuesto japonés es por eso que les puedo confirmar que habían algunos temas muy interesantes e importantes que seguro serán grandes noticias para los fanáticos de los mangas de Kodansha pero paciencia no se preocupen que lo sabremos muy pronto y pues de las preguntas que me han dejado me consultaron ¿Cómo empezó toda esta aventura? y todo surgió gracias a la exhibición de Car Captor Sakura en Tokio que se realizó entre octubre y enero pasado y pues para los que no sabían es en esta exhibición donde se expone un mensaje que yo redacté en inglés y que fue traducido al japonés y al chino para todos los seguidores de Klam que visitaran la exhibición y por supuesto si planean un viaje a Japón les recomiendo hacerlo entre junio y agosto aproximadamente porque habrá una nueva exhibición de Sakura en la ciudad de Osaka y la verdad es que va a estar hermosa ya la están planificando y si es que pueden tienen que ir definitivamente yo no pude estar en la primera exhibición porque ya había arreglado todo mi viaje para febrero e inicios de marzo en Tokio pero un pedacito de mí estuvo allí y eso es lo que me llena de alegría, de orgullo, de emoción ahora en la reunión estuve con editores de Kodansha que fueron muy muy amables y me felicitaron porque para los que no conocen mucho sobre mí, sobre Sofía y no solo de Otaku Press es que tengo un récord Guinness por la colección más grande de Car Captor Sakura en el mundo hasta el momento y pues se sorprendieron mucho que pudiera conseguir tantos ítems originales viviendo a 15 mil kilómetros de distancia de Tokio donde se produce por supuesto la mayor cantidad de productos vinculados a Sakura y pues yo sé que me faltan muchísimos más y creo que esto fue lo que les llevó a darme una gran sorpresa y es que me regalaron un montón de productos para mi colección que voy a cuidar con mucho cariño estaba así de llorar por la emoción cuando estaba por allá y pues la felicidad me invadió y solo tenía palabras de agradecimiento en todos los idiomas posibles porque mezclaba el español, el inglés y por allí el japonés porque no me podía concentrar así que hoy les voy a mostrar todo lo que me regalaron y pues mientras van viendo las cosas que voy sacando de las bolsas también quería regresar un poco al story time la reunión fue bastante cordial les conté cómo empezó mi afición por Sakura y cómo es que hay tantas personas que amamos la serie en todo el mundo especialmente en las Américas estoy hablando de Estados Unidos y por supuesto de América Latina en la reunión también les comenté que estuve en la premiere de Loba de Sakura y los dos osos en el Anime Expo 2017 en Los Ángeles, en Estados Unidos que salió justo antes de que se emitiera el anime de Clear Card y que por supuesto ya saben está disponible en Crunchyroll para que ustedes puedan disfrutarlo y de hecho si siguen el canal de Otaku Press van a encontrar una lista de reproducción con todos los videos del Anime Expo y allí también tuve una entrevista con la productora de este Ova y en la reunión en Japón me volví a encontrar con una de las miembros del equipo de Kodansha que viajó hasta Estados Unidos y pues lo más curioso es que se acordó de mí y la verdad es que esa experiencia fue genial de hecho en julio vuelvo al Anime Expo porque es un evento que es muy recomendable para todos los fanáticos es gigante, de verdad es gigante y es el mejor en Los Ángeles en mi opinión se los recomiendo un montón y esta vez estaré por allá porque una buena noticia es que Kodansha anunció que en Estados Unidos va a lanzar una nueva edición especial de Sakura con la traducción revisada y otras sorpresas que por allí ya no me dieron tantos detalles así que ustedes también pueden conseguirla por Amazon desde su país, se los recomiendo también y si es que pudieran ir al Anime Expo muchísimo mejor van a encontrar mucha gente que es de América Latina yo he encontrado mucha gente de Chile, de México, por allá eso me sorprendió un montón también y por cierto esta reedición del manga clásico estará disponible desde junio así que vayan apuntando la fecha entonces regresando nuevamente a la reunión conocí a la editora que trabaja con Clamp directamente mes a mes para todos los capítulos que salen de Sakura y es a ella a quien le di las cartas que ustedes me mandaron por correo electrónico los dibujos, las fotos y las cartas y por supuesto las ilustraciones que me dieron los fanáticos de Cardcaptor Sakura que viven aquí en el Perú en Kodansha se sorprendieron muchísimo y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y es que si ustedes no leyeron la convocatoria que yo les hice a través de YouTube y de Facebook sobre las cartas que iba a llevar a Kodansha no se preocupen, no se pongan tristes porque les tengo otra buena noticia y es que ustedes pueden enviar la carta que quieran a Clamp o a cualquier otro autor de Kodansha directamente hacia Japón mostrando todo su amor ¿Cómo lo pueden hacer? solo tienen que apuntar la siguiente dirección esta dirección me las proporcionaron ellos mismos porque es de la oficina editorial y tengan por seguro de que su carta va a llegar a las manos de su autor favorito ahora no se preocupen por el idioma porque si desean pueden escribir la carta en inglés ya que los editores en Kodansha dominan muy bien el idioma no van a tener ningún problema y si desean pueden escribirla en japonés mucho mejor les voy a hacer quizás un tutorial en el blog así que atentos por favor a otakupress.pe ahora cierro paréntesis porque también conocí a las responsables de todas las áreas la de merchandising de los productores de la exhibición que ya saben nos va a sorprender muy pronto en Osaka y que fueron los que me contactaron al principio y también me presentaron a la nueva productora del anime que de hecho firmó el certificado del récord Guinness que tengo y pues fue muy linda porque me dejó tomarle una fotografía y pues aquí se las estoy dejando luego de eso ya había pasado cerca de una hora y seguimos hablando sobre los fanáticos de Sakura en el mundo de los mangas que se publican en español por ejemplo en el caso de Kamite en México o en Ibrea en Argentina que por cierto se los recomiendo muchísimo sé que me van a preguntar si me spoilearon algo del nuevo capítulo o si es que va a haber un nuevo anime y pues la verdad es que no tengo nada nuevo para contarles por ahora el próximo capítulo sale en abril y hay muchas chances de que tengamos a Sakura en la portada que sería por supuesto genial ediciones de colección siempre además en abril sale el tomo 6 con un CD que tiene la guía en audio de la exhibición de Sakura y por supuesto vamos a escuchar a Sakura Shaoran y muchos más personajes tampoco tenemos fecha de la continuación del anime aún seamos mucho más pacientes pero creo de verdad yo lo sé en el fondo de mi corazón que si apoyamos mucho la serie es un hecho que tendremos más a Corita y para rato pero ahora sí poniéndonos un poco serios y hablando justo de este último punto los editores de Kodansha me pidieron y me sumo a la exhortación de evitar compartir spoilers del capítulo del manga en cualquier parte en redes sociales en internet en general yo sé que de vez en cuando están navegando y de pronto pum aparece un spoiler y a veces a algunos les gusta a otros no les gusta pero lo que sí les pediría por favor, por favor es que no lo compartan si lo ven hagan como si no lo hubieran visto nunca porque eso puede dañar las ventas y ya sabemos que se necesitan muchos ingresos para que puedan conseguir que la serie sea una realidad esta petición viene directamente de Clamp que tiempo atrás ya había compartido algunos mensajes en Twitter con esta pequeña reflexión y no solo afecta este tipo de series sino a cualquier serie de mangas y por supuesto lo único que queremos los fans es apoyar nuestras series favoritas pero a ello voy personalmente a sumar otra petición y es que si está a la medida de sus posibilidades recuerden que hay muchas formas de comprar productos originales de Sakura en internet y sin gastar tanto dinero tenemos por ejemplo a Ebook Japan que publica el manga de inmediato es decir lo pueden revisar incluso antes que los propios fans japoneses que se despiertan y van al kiosco en este caso la inversión es de 4 dólares y pues se publica la revista completa para que vean otros mangas si ustedes lo desean y también tenemos las tiendas virtuales que les voy a dejar por aquí en la descripción muchas tiendas recomendadas y si compran algún producto hasta el más chiquito y el más económico eso ayuda mucho a la industria del anime y del manga no juzgo por supuesto a las personas que compran productos bamba productos pirata porque no puedo decir que yo no lo he hecho en algún momento pero ahora realmente puedo ser sincera y decirles que soy mucho más consciente del daño que hace la compra de productos piratas no quisiera ver editoriales desaparecer o estudios de animación cerrando por la falta de apoyo de los fans recuerden Crunchyroll tiene todos los capítulos de Sakura Clear Card y hacer una cuenta es gratis como ya todo fue emitido lo tienen allí y no tienen que gastar ni un solo dólar si viven en México pues qué mejor forma de apoyar la industria que comprar un manga original si les gusta Sakura por supuesto Kamite es la mejor opción y pues también tienen la oportunidad de hacerlo en Argentina con Ibrea que también tiene la publicación de Card Captor Sakura original deluxe edition y si el apoyo es constante estén seguros de que nos van a traer Clear Card ya me lo han dicho en las entrevistas que les he realizado a ambas editoriales en español y si es que obviamente lo quieren desde allá tenemos a Norma en España que ya publica Clear Card busquen en su tienda de confianza para hacer un pedido de mangas originales de México o de Argentina o ya saben de España y si necesitan ayuda de algún tipo recuerden que pueden enviarme un inbox por el Facebook de Otaku Press o también por mi cuenta personal de Instagram yo les puedo recomendar alguna tienda que esté vinculada a la ciudad donde viven y no me voy a cansar de buscar la mejor opción si es que ustedes realmente quieren apoyar la serie si bien este tema es muy serio tampoco quiero imponer nada por supuesto si no tienen las posibilidades económicas yo lo entiendo perfectamente ya pronto van a poder superar ese momento probablemente y cuando llegue por favor recuerden este mensaje lo que quiero es llegar a sus corazones y por supuesto a sus bolsillos para apoyar mucho más a Sakura y desde luego a otras series que ustedes les gusten y pues con este mensaje de reflexión yo me despido espero que no les haya aburrido mucho y muchísimas gracias por llegar hasta aquí tengo tantas cosas que mostrarles que les prometo que voy a sacar por lo menos un video semanal extra con todas nuestras aventuras en Japón y estén atentos porque va a haber un próximo sorteo así que suscríbanse a otakupress.pe ¡Gracias! Gracias.